Si piensas que los anillos de Saturno son impactantes déjame notificarte que no son nada comparado con los 37 anillos de J1407b, un exoplaneta ubicado a 133 años luz de distancia y cuya enorme cantidad de anillos ocupa nada más y nada menos que 120 millones de kilómetros, unas 200 veces lo que ocupan los anillos de Saturno. Aunque estos supuestos anillos no tienen nada en común con los de Saturno, debido a que los del exoplaneta son en realidad un disco de acreción, es decir, algo como una nebulosa, con una masa similar a la de la Tierra que crece alrededor de un mundo que se halla en formación. J1407b tiene una masa estimada entre 10 y 40 veces la de Júpiter, y entre sus anillos se ha descubierto un agujero que podría ser un satélite del tamaño aproximado de la Tierra o Marte. La impresionante dimensión que cubre este planeta, gracias a sus extraordinarios anillos, tiene a los expertos perplejos. El sistema en el que orbita tiene apenas 16 millones de años, y J1407b gira alrededor de su estrella en un periodo de 10 años aproximadamente. A unos aproximados 190 años luz de nuestro planeta, ubicado en un sistema estelar binario, formado por dos enanas amarillas, se encuentra un planeta conocido por tener el récord del planeta con la órbita más extraña del universo conocido, debido a que parece más el recorrido de un meteorito que de un planeta. Estamos hablando de HD 80606b. Este exoplaneta, con una masa 4 veces mayor a la de Júpiter, está dentro de aquellos que son denominados como Júpiter excéntricos, y su estudio resulta muy atractivo debido a que se trata de uno de los pocos Júpiter excéntricos conocidos cuya rotación no está sincronizada con su periodo de traslación. De hecho, y debido a esta rareza espacial, la atmósfera de HD 80606b explota literalmente durante el paso por las proximidades de su estrella, produciéndose vientos de 5 kilómetros por segundo, desde el lado diurno al nocturno, desarrollándose vórtices en los polos del planeta que se disipan a medida que éste se aleja de la estrella, alcanzando así temperaturas de hasta 1500 grados Kelvin, que es suficiente calor no solo para derretir el plomo, sino también el níquel. El PSR 162026b, apodado Matusalén, es un planeta extrasolar que se encuentra en la constelación de Escorpio. Tiene entre 2 y 10 veces la masa de Júpiter, y está ubicado a unos 4500 años luz. Matusalén lleva hasta la fecha el título del planeta más viejo del universo, al menos hasta que no se encuentre uno más antiguo. Se conoce que Matusalén tiene aproximadamente 12.400 millones de años de edad. Si sacamos cuentas, eso es apenas mil millones de años menos que el universo. Quizás parezca mucho, pero para cuestiones del espacio es un tiempo relativamente corto. Lo más extraño de este planeta es que se encuentra orbitando en un sistema binario, lo que significa que tiene dos estrellas en vez de una como en nuestro sistema, y una de ellas es un pulsar, que es una estrella que luego de terminar de consumir el hidrógeno empezó a convertirse en una supergigante roja, y cuando terminó la fusión de helio se convirtió en una brillante supernova. ¿Por qué es tan impactante esto con respecto a Matusalén? Pues debido a que es totalmente imposible que un planeta que orbite tan cerca de un pulsar lograra sobrevivir a la catastrófica transformación de esta estrella, negándole así a Matusalén tener los años que actualmente tiene. Una teoría es que probablemente el planeta se haya formado más tarde, y capturado en la órbita alrededor de la estrella de neutrones, y que por ende las dos estrellas de su sistema sean muchísimo más antiguas, pero su origen es completamente incierto e intrigante. El GJ-1214b es un planeta extrasolar que se encuentra a unos aproximados 40 años luz de distancia de nosotros. En comparación con la Tierra, tiene 2,6 veces su radio y pesa alrededor de 7 veces más que ella, y se habla de él como la segunda super tierra hallada hasta la fecha. Lo impresionante de este planeta es que parece estar casi completamente hecho de agua, a pesar de que no existe evidencia concreta de la estructura o la composición del planeta, y en la actualidad tampoco hay evidencia de la presencia de agua o cualquier otra molécula. Se dice, debido a ciertas investigaciones, que podría considerarse GJ-1214b como un planeta océano, donde lo único que podrías ver del norte hasta el sur y del este hacia el oeste sería agua, agua y más agua. Este pensamiento se debe a que según estudios japoneses, este planeta reflejaba una amplia gama de colores azules, lo que es una característica que seguro se encontraría en estos conocidos planetas océanos. Hasta la fecha no hay lugar más contradictorio que el exoplaneta de Gliese 436b. ¿Por qué? Porque este planeta está cubierto de hielo ardiente, un escenario que parece ser irreal, traído a la realidad como una de las mayores maravillas y fenómenos del universo. Este planeta tiene un radio muy parecido al de Nectuno y tiene una temperatura aproximada de 439 grados celsius. Y a pesar de ello, los expertos en el campo han concluido que hay una forma de hielo existente en Gliese 436b, que se mantiene sólida debido a la inmensa fuerza gravitacional que proviene del núcleo del planeta. Se ha planteado la hipótesis de que el estado del agua en este planeta es el hielo 7, una forma cúbica y cristalina de hielo que se ha fabricado en los laboratorios. Así, al igual que el carbono se convierte en diamante cuando se expone a cantidades masivas de temperatura y presión, asimismo el agua de Gliese 436b se convierte en hielo ardiente, convirtiéndose en uno de los cuerpos celestes más fascinantes del universo. A tan solo 20.000 años luz de nosotros se encuentra un verdadero monstruo espacial. Y no, no es una criatura gigantesca o un supervillano de Marvel. Se trata de un planeta que devora cualquier cosa con la que se tope. Ese es el MOA 2009. Este planeta extrasolar tiene apenas 10 veces la masa de la Tierra, pero su poder de destrucción no tiene comparación. La superficie de este planeta parece chorrear una materia viscosa que logra escapar a su atmósfera congelándose y vagando por el espacio. Se tienen registros de una colisión que tuvo con dos planetas enanos y que en lugar de estos hacerlo estallar al menos en algunos pedazos, simplemente los absorbió gracias a su extraño material baboso, para así nunca más volver a saber nada de ambos planetas. No se sabe aún de qué está hecho este planeta, aunque la teoría más sonada es que está cubierto por un material biológico como una capa de sustancia babosa con vida propia que se alimenta del planeta mismo y de cosas que llegan a él. No hay nada confirmado, pero es algo realmente interesante, y de ser cierto sería la primera forma de vida pluricelular que encontramos en otro planeta. Prácticamente hablamos de haber encontrado un extraterrestre, uno que podría devorarnos a todos. Hey, ¿te ha gustado el video? Pues ¿qué pasa que no veo tu like y tu comentario diciéndomelo todavía? Recuerda que para seguir recibiendo este tipo de contenido te puedes suscribir y activar la campanita de notificaciones. También te dejaré en pantalla dos videos que a mí particularmente me gustan mucho. Quiero que vayas, los veas y me digas qué tal, ¿vale? Ahora sí, sin más nada que agregar. Nos vemos tan pronto como suba un nuevo video. Chao.